Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Suéltalo Aquí. Quiero compartirles que el día de hoy tengo información de espectáculos que queremos saber sobre el futuro. Llega 2019, nosotros queremos saber qué le va a pasar a las celebridades y hoy quise invitar al programa a Ramsés Vidente, el vidente de las estrellas, un hombre que ha predicho situaciones embarazosas que al principio la verdad decíamos no le creo absolutamente nada. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Por qué está dando esta información? Bueno, aquí les voy a compartir imágenes en donde vemos que él con fecha lo escribe en su Twitter y pone que Lolita Ayala será removida de su puesto en Televisa, que no estará más en la empresa. Cosa que hasta Lolita Ayala le puso así caritas de espanto y ¡zas! ¿Cuál va siendo la realidad? Que meses después vemos que Lolita Ayala es despedida. Bueno, sorprendente también el día que, bueno, invité a Ramsés hace muchos meses atrás, casi al inicio del 2018, y él me comentaba en Suéltalo Aquí, que vino al programa físicamente, me comentaba que veía en sus cartas que Emilio Azcárraga era uno de los ejecutivos que también iba a dejar la empresa, iba a dejar su puesto. Cosa que yo dije, pero ¿cómo? No, si es el presidente de la compañía, es el director general, es la cara de Televisa. ¡Zas! Después, los encabezados era Emilio Azcárraga, deja su cargo en Televisa. Es removido, y yo dije, ¿qué, qué? Entonces, hoy le doy la bienvenida a Ramsés Vidente para que nos diga qué va a pasar con las estrellas en este 2019. Hola, Ramsés, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están todos ustedes? Y gracias por la invitación, Angélica. Al contrario, Ramsés, eres muy acertado con tus visiones, y por ese motivo queremos que nos platiques cuál es el futuro para nuestro Sol de México, Luis Miguel, en este 2019. Bueno, ok, para Luis Miguel, ¿sabes qué? Me sale mucho el trabajo, me sale el demonio, me sale el trabajo. Él trae como una brujería, trae un karma arrastrando de su familia que él tiene, que ir quitando. Él está haciendo oraciones, está limpiando, se está cortando estos karmas, pero sí debe tener mucho cuidado. Fíjate que puede tener una demanda o un problema con músicos o alguien integrante de su música, y con la casa visquera, creo que es Wagner, puede tener algún problema. La serie sí la vaya a estar concretando, pero a lo mejor, como le fue muy bien a la primera parte, vaya a estar exigiendo otra cantidad de dinero. Tiene que tener mucho cuidado Luis Miguel, tiene que cortar el karma de su papá y volver a ser como él era antes, hacer caso a sus hijos, porque él está haciendo cosas que está repitiendo la historia de su papá. Hay karmas, Angélica. Oye, Ramsés, ¿y este problema del tinnitus que tiene en el oído, evidentemente, mejorará, empeorará? ¿Cuál será el estado de salud de Luis Miguel en este año? En cuestión de salud, él va a estar mejorando, pero está como que en una depresión. Todo el mundo me ha de preguntar, ¿cómo crees que Luis Miguel va a estar en una depresión? Aunque no lo crean ustedes, él se siente solo, él no tiene amistad, él está en una depresión muy grande porque está cayendo en tomar, en cerrarse en su propio mundo. Tiene que salir de eso y volver a retomar su carrera. Ok, ahí está la visión de Ramsés Vidente para Luis Miguel. Gracias, querido Ramsés. Te esperamos en una próxima visión, en un próximo programa de Suéltala Aquí. Gracias, Ramsés. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Hasta el próximo programa, chicos. Ustedes aquí tienen nuestras redes sociales para que se puedan conectar con nosotros. Les mando un beso. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros... ¡Calla! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Multimedia 7 Multimedia 7 Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Sonia Siete